Increíble y fascinante recibimiento de cine que ha hecho el presidente de Argentina, Javier Milei, Anayid Bukele. Se admiran mutuamente, esto se vio muy claro, puesto que se consideran líderes ahora mismo que están en sintonía política total y que han demostrado al mundo y ayer con este gesto de Javier Milei hacia Bukele que van a estar ahí como resistencia hacia el globalismo, hacia el liberticidio del mundo occidental en el que se está viviendo en esta civilización llamada civilización pero ya en decadencia. Esto es un hecho, los dos mandatarios, tanto Milei como Bukele, lo dejaron muy claro en la ONU y ahora con este gesto que han querido mandar como mensaje al resto de naciones que están juntos, que no están solos, que ambos han sido víctimas de la guerra de propaganda de los medios globalistas, de los medios de la plutocracia, de la nueva neoaristocracia que nos está gobernando, una élite cada vez más artificial que con su ingeniería, está destruyendo las sociedades por completo, dividiéndonos a todos y empobreciéndonos espiritual y haciendo que perdamos la brújula moral. Pero ellos dos lo tienen claro, siguen el plan de Dios, lo saben, lo han dicho cada uno en su estilo, cada uno a su manera. Y Nayib Bukele llegaba a Argentina, como digo, donde primeramente lo recibió Diana Mondino, la canciller, porque iban a hacer una ofrenda floral en la plaza del general San Martín, a general San Martín, ahora vamos con ello, pero quiero destacar de verdad que no ha habido un gesto igual, un recibimiento igual de cine de Javier Milei, con otros mandatarios. Por ejemplo, esto no sucedió con ningún presidente hispanoamericano, ni siquiera con el paraguayo Santiago Peña, con el que se ha visto tres veces y comparte algunas afinidades políticas, y tampoco recibió con tantos honores a Luis Lacalle Pou, que es el presidente Uruguayo. De hecho, lo hizo esperar varios meses para esa reunión. Con lo cual, está claro que ambos están demostrando que no son sólo líderes que se van a unir y van a unir sus países, sino que además, como dijo Nayib Bukele, les une una gran amistad. Lo dijo mientras era recibido por cientos de argentinos, también algunos salvadoreños que se congregaron hasta allí, hasta la plaza San Martín, y medios de comunicación a los que por primera vez Nayib Bukele se ha acercado, ha roto esos cordones de seguridad. Hay que decir que, bueno, al igual que en su investidura y al igual que también sale siempre, pues lo acompañan francotiradores que están por todas las esquinas, y es verdad que aunque parezca que estaba siendo expuesto, bueno, nunca se sabe, pero es cierto que la seguridad alrededor era enorme. Bueno, se acercó a los medios de comunicación, y algo que no suele hacer Nayib Bukele, estaba muy a gusto, esto desde luego se notó, y allí pues dio algunas respuestas a la prensa, que desde luego no parecía prensa desinformativa, sino más bien, pues se le hicieron las preguntas que debían hacerse en el momento. Y es que en Argentina han aprendido mucho los medios de propaganda, aunque desde luego, aunque hay un sector que no cuenta la verdad, ese sector está completamente castigado por más de la mitad de la población de Argentina que no los cree y se ríe de ellos. Fue hacer esta ofrenda floral al general José de San Martín, que por cierto, era un general español que luchó contra las fuerzas, las tropas de Napoleón en España, y que después, posteriormente, su familia había vivido en Cádiz y en Málaga. Su padre murió en Málaga, en mi tierra. Bien, pues este general, que tiene una carrera militar detrás, fue uno de los libertadores de Argentina y también de Chile, muy admirado, un liberal, un liberal español que en 1812 alcanzó el grado de teniente coronel y finalmente decidió, porque se unió con un plan británico, porque claro, los británicos querían que América se deshiciera de España, y él formó parte, porque veía la deriva también que estaba tomando España y el imperio español, sobre todo porque aquí se gritaban, vivan las caenas, que se decía con el tema de los reyes y con Fernando VII. Bien, pues ahí vio una oportunidad los liberales españoles que creían en una tierra próspera, en una tierra liberal, y desde luego que fíjense lo que consiguieron luego con Argentina, que fue alzarla al país más rico del mundo. Y ahora, cien años después, esto es un gesto tremendo también de Nayib Bukele, pues vuelve a Argentina, como quien dice, a ser liberada del yugo de los nuevos aristócratas. Esto es así, pero hay que decir que, claro, dentro de esa decadencia del imperio español, tuvo mucho que ver también, por supuesto, el imperio británico y Francia, ¿no? Y lo que pasa que los españoles, pues se dejaron y además actuaron como pusilán y empezó su enorme decadencia, ya que creyeron la propaganda. Bien, todo esto son apuntes que son necesarios de contar, por qué no también en este vídeo, porque hay que saber también cuáles y los errores que se han cometido en la historia. Esto hay que conocerlo, y es cierto que los liberales españoles vieron en Hispanoamérica una gran oportunidad, junto con algunos ingleses, intelectuales y militares, en crear una nueva tierra libre de los reyes. Y esto fue así. En ese momento, bueno, y le salió bien el plan, desde luego, hasta que llegaron los kirchneristas, hasta que llegó el socialismo y hasta que llegó la izquierda a destruirlo todo. Bueno, después de esta ofrenda floral muy emotiva, muy emocionante, pues Nayib Bukele ya se estuvo, fue recibido por Milley, con todos los honores, como digo, y se preparaban, porque allí estaban, pues el ministro Caputo de Economía, el de Justicia, también fue Villatoro, por parte de del gobierno de El Salvador, y se firmaron esos acuerdos de cooperación bilateral entre ambos países, que van a unir fuerzas para hacer una resistencia contra el globalismo, estos son los puntos claves, y también a favor de la libertad de expresión, cercenada en este primer mundo, que ya está dejando de serlo, puesto que estamos perdiendo muchísimos derechos y libertades, que aquí teníamos, y ambos países van a aprender uno del otro, porque de hecho se tienen admiración mutua, como digo, Nayib Bukele tiene esa receta milagrosa de seguridad, y Milley tiene también su receta de éxito económico, de hecho lo está consiguiendo, porque en muy poco tiempo Argentina ya presenta puntos porcentuales de crecimiento económico y bajada de inflación, esto también es un verdadero milagro del que Nayib Bukele va a aprender y va a absorber para trasladarlo al Salvador, asimismo las empresas, tanto argentinas como salvadoreñas, van a trabajar en conjunto, van a unir fuerzas, porque así lo cree Javier Milley, que El Salvador y tanto Nayib Bukele con Argentina pueden ser grandes naciones juntas, están en sintonía, esto es una gran noticia, miren ustedes que en muy poco tiempo ambos están consiguiendo lo que se ha considerado siempre un verdadero milagro, pero es que ya no solo, también Argentina con esa receta de seguridad también está consiguiendo que haya bajado en territorios muy hostiles y dominados por los narcos, que haya bajado la delincuencia y los asesinatos también en muy poco tiempo, estos fueron unos datos que dio hace poco la ministra Bullrich, que aprovechó por supuesto para darse un abrazo con el ministro Villatoro, quien también pues le enseñó cómo hacerlo, bueno esto es increíble, que las fuerzas del bien, porque ellos dos representan, mirenlo junto ahí saludando a su público, a la gente, el dúo más cool ahora mismo político del momento, es la prensa está rabiando, los progres están rabiando, la ONU no sabe dónde meterse, Soros ya no sé ni dónde está, porque sinceramente les digo, están ahí con la cabeza alta después de que hayan querido ser abatidos por la prensa completamente, pero no lo han conseguido, sino todo lo contrario, demuestran que la grandeza humana, la fortaleza que tienen mental y física ambos, ha triunfado por encima de cualquier propaganda mundial, mundial que han tenido contra los dos, cualquier propaganda que ellos a los que se está enfrentando, se están enfrentando a grandes monstruos muy poderosos y tienen a los burócratas muy nerviosos de la ONU, pero señores, esto es un enorme mensaje y una gran noticia para todos nosotros, para todos los hispanohablantes, porque por fin en nuestro idioma varios líderes están marcando la agenda del mundo, están traduciendo y esto es una cosa que a mí me encanta ahora se están traduciendo los discursos de ellos al inglés, bien, yo estaba harta ya de tener que traducir todo del inglés, bueno, pues ahora que aprendan español, que empiecen a aprender español, por fin, de verdad qué maravilla, qué gran noticia, bueno, vamos a seguir porque sigan con este canal, porque sigan la información con este canal, porque vamos, esa visita de Nayibu que le continúa en Argentina, esa visita oficial y esto es una gran noticia, como ya dije, cuando Milei llegó al poder, lo dije en su momento estos líderes tenían que unirse, había mucha gente que me decía no, Milei, no, 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 estos líderes tienen que estar juntos están en sintonía, lo dije en su momento y Nayibu que le lo ha hecho, es que es muy inteligente de verdad, y Milei lo mismo, si es que son tal para cual bueno, muchas gracias por haber estado ahí déjame un comentario, ya sabes que puedes colaborar con el contenido independiente a través de la cuenta de Paypal a través de Bizum o a través de un superzango, si quieres a través de la pestaña únete, un abrazo muy grande a todos y continuamos con la información de actualidad en este canal ¡Gracias!